De cuna humilde me trajo el destino, pero la suerte de grande me dio Lo que de niño nunca había tenido, dinero y amigos, fortuna y amor En mi dolor maldecí la pobreza, y en los albures mi vida aposté Pero mi suerte mejor que ninguna, me dio la fortuna que tanto esperé En la ruleta juego mi fortuna, en los albures me juego un amor Juego a los gallos, caballo y montura, y en un buen volado mi vida y mi honor A todos los hombres, a todos los que juegan gallos, a los palenqueros de corazón Ahí les voy hermano En los palenques me juego mi suerte Ahí va Ahí les va mis queridos hermanos, a todos los jugadores, a todos todos Ahí les voy pelados hermosos De cuna humilde me trajo el destino, pero la suerte de grande me dio Lo que de niño nunca había tenido, dinero y amigos, fortuna y amor En mi dolor maldecí la pobreza, y en los albures mi vida aposté Pero mi suerte mejor que ninguna, me dio la fortuna que tanto esperé En la ruleta juego mi fortuna, en los albures me juego un amor Juego a los gallos, caballo y montura, y en un buen volado mi vida y mi honor A todos los hombres, a todos los que juegan gallos, a los palenqueros de corazón Ahí les voy hermano En los palenques me juego mi suerte, al mejor gallo me gusta apostar Siempre dispuesto a retar, siempre dispuesto a retar a la muerte Si algún ventajoso no juega legal En la ruleta juego mi fortuna, en los albures me juego un amor Juego a los gallos, caballo y montura, y en un voladito mi vida y mi honor Y si, buscar en un voladito mi vida y siempre Thompson tube illumuro y montura, y en los albures me voy a hacer Cargado un쪽 rato de abarimiento Y si conflicto y temblorler Sob warehouse. Y terre en Groxene Sob millions de duro Y me distra cosine Un transporte Bell multi